...que contenta porque hoy se oficializa algo de lo que se viene trabajando hace un tiempo bastante largo, así que muy contenta. Bueno, esta apertura de esta oficina de la violencia de género tiene que ver con un grupo interdisciplinario de, digamos, de profesionales, ¿no? Que están al servicio de la gente. Sí, sí. Yo estoy acompañada por una psicóloga que es la licenciada Macarena Berlín y una trabajadora social que es Camila Mazzetti. Así que entre las tres, bueno, formamos este equipo y articulamos con diferentes áreas de desarrollo, con el área de salud también y con la comisaría de la mujer que en realidad trabajamos en conjunto. Bueno, a ver, contanos un poco, hablando, este es un año muy particular, yo estaba hoy observando estadísticas, ¿no? Que tiene que ver de enero a septiembre, por ejemplo, de este año, a nivel nacional en cuanto a llamadas telefónicas, denuncias y demás. Realmente, claro, los números aumentaron en cuanto a violencia se refiere, donde las mujeres en este caso han sido víctimas. Y los porcentajes fueron muy altos, sobre todo en el mes de abril y mayo, que era cuando más estuvimos, digamos, encerrados, entre comillas, en nuestras casas. Y quiero que me cuentes un poco, sí, a ver, cómo transitó esta pandemia en relación a este tema, ¿no? Que, bueno, ustedes se abocan diariamente. Bien, sí, lamentablemente los casos han aumentado por el tema de aislamiento, no solo en violencia contra las mujeres, sino en violencia familiar, todo con respecto a violencia, bueno, contra los niños y todo tipo de violencias. Y sí, la verdad que es una situación difícil, porque para abordar los casos se necesita tener todo un protocolo para poder ir, si bien algunos casos se pueden contener telefónicamente, la mayoría no, o sea que hay que presentarse, hay que estar y, bueno, y en el medio de la pandemia hacer lo que se puede hacer y tratar de abordar estos casos de la mejor manera posible. Este año fue un año más complejo en ese sentido, digamos, ¿aumentaron los casos? ¿Demandó de mayor actividad o presencia por parte de ustedes? Sí, la verdad que sí. En realidad, este año, en febrero, comenzó a funcionar la oficina de violencia, porque en realidad se abordaban los casos desde el servicio local y faltaba ese abordaje integral con las mujeres, si bien se hacía un trabajo interdisciplinario, pero faltaba el abordaje con las mujeres, entonces se originó esta oficina y bueno, y se pudo hacer un trabajo mayor, más integral con toda la familia, habiendo, sí, aumentado los casos mayoritariamente en todos los aspectos desde este aislamiento preventivo y obligatorio. Gabriela, ¿cómo te va? Buen día, Miguel Herrada, te saluda. Bueno, buen día. Gabriela, es que un poco todo esto, bueno, a partir de la apertura de la comisaría de la mujer y de este trabajo de campo que hacen ustedes, ¿un poco la mujer se ha empezado a desinhibir como para contar su realidad? En realidad, no sé si es desinhibir, sino cuando una persona se siente acompañada y ve que realmente puede salir de ese círculo violento, ahí se anima a poder, sí, contar, pero sabiendo que tiene ese respaldo, si alguien ve que tiene ese acompañamiento, cuenta y puede erradicar esas denuncias, que es tan importante para nosotros, porque nosotros trabajamos por denuncias, entonces es importantísimo que esas denuncias puedan erradicarse para poder nosotros ingresar a esas familias y poder hacer el acompañamiento. ¿Tienen individualizado, digamos, por localidad en cuanto a lo que tiene que ver justamente con los casos de denuncias que hay, se están manifestando más en una localidad que en otra? No, en realidad no, es todo, sigue, fue incrementando y de manera más contundente absolutamente en todos lados, lamentablemente sí, es en todas las localidades, no está identificado por sector. Y esto no está individualizado solamente, digamos, en gente de escasos recursos, ¿no? O sea que esto puede estar contemplado en cualquier sector de nuestra sociedad. Y sí, tenemos que empezar a ver que la violencia por razones de género es una problemática social, entonces realmente no importa en qué sector de la sociedad está, sino que existe en un montón de ámbitos, en el trabajo, en las familias, en la sociedad en sí, porque venimos como de un pensamiento y de una ideología como un poco patriarcal, yo sé que deben estar acostumbrados ahora como que parece que está de moda decir lo de la sociedad patriarcal y todo, pero está bueno saber que si bien estamos tratando de seguir para adelante y tratar de erradicar, prevenir y sancionar estas violencias, vivencias, vivimos todavía, estamos como amoldados a eso un poquito, pero de a poco confío en que vamos a poder seguir avanzando. Gabriela, para ilustrar un poco a la audiencia, aquellos que por así desconocen cómo es la mecánica, cuál es el protocolo que habitualmente se cumple y que lógicamente ustedes tienen que dar los pasos hasta, bueno, en determinado momento judicializar, a lo mejor hay casos donde no se llega a judicializar, ¿cómo es ese protocolo? En realidad, como que hay dos momentos, uno puede llegar a ser que la víctima de violencia se presente en la oficina solamente para asesoramiento y acompañamiento y ahí se le acompañan todo el proceso hasta que pueda llegar a la denuncia y el segundo es cuando ya está en la comisaría de la mujer, denuncia, desde la comisaría nos llaman a nosotros y desde ahí se brinda contención, asesoramiento y el después, el acompañamiento, el ingreso de las mujeres en programas que puedan ayudarlas a dar el puntapié inicial para tener una mejor calidad de vida, poder trabajar, generalmente se da el caso de que las mujeres que están sometidas a violencia no trabajan porque en muchos de los casos la violencia también es económica, entonces hay que ayudarlas a poder salir de ahí porque en casos no tienen otro lugar donde estar que no sea la casa del agresor. Y bueno, y después todo eso se acompaña con respecto al juzgado a que salgan los perímetros de acercamiento o exclusión de hogar y se va acompañando en todo el proceso, si bien nosotros, está, el psicólogo, el abogado y el trabajador social, nosotros no somos específicamente abogados de la víctima, psicólogos de la víctima y el trabajador social que acompaña a la víctima, sino que acompañamos el proceso y podemos trabajar en conjunto con otras áreas y derivar ese caso. Sí, la idea de estas notas por así también es que arroje como resultado que aquella persona, aquella mujer que por así está sufriendo una situación como lo que vos planteás, sepa que tiene esta herramienta que es muy importante, por lo menos tiene un oído, ¿no es cierto?, como para poder contar lo que le está pasando. Sí, es muy importante eso y también es muy importante que todos como sociedad podamos comprometernos. Si sabemos que tenemos un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, en este caso compañera de trabajo, vecina, amiga, que está en una situación de violencia, poder acercarse, ver cómo se puede ayudar y contener, porque las redes de contención es lo más importante para ayudar a la víctima a salir de esa violencia. Desde lo legal, ha salido en estos días una noticia de un caso muy particular en La Pampa de una mujer que fue hostigada por su pareja durante años, hizo la denuncia, logró que obviamente la justicia responda en ese sentido, quede preso, pero a su vez, y esto quiero preguntarte, eso creo que es un caso sin precedentes, creo que la primera vez que pasa que esa persona, esa mujer, que dependía económicamente de su marido, su marido queda preso, pero ella pasa a ocupar el lugar de trabajo de su marido. Esto es un caso, creo que es único en nuestro país, o al menos es lo que están informando los portales a nivel nacional, y creo que en las últimas horas se ha dado a conocer de un caso que es de una mujer de La Pampa. Sí, la verdad que es un caso que es muy significativo, porque esa mujer, obviamente es como les decía anteriormente, seguramente no tenía trabajo, y ahora puede, como subjetivamente eso es algo, un logro mucho más grande de lo que la sociedad piensa para esa mujer. Porque nosotros, bueno, ahora se está trabajando, pero en el futuro lo que queremos es que también que existe una perspectiva de género dentro de los trabajos, para poder, cuando pasan esas cuestiones, la mujer se siente acompañada de todos lados. Entonces eso es como, no diría un premio, pero un alivio, de decir, bueno, esta persona me agredió, tuvo su condena, va a cumplirla, y yo, bueno, estoy simbólicamente ocupando el lugar que ocupaba esa persona, pero no desde el lado de la violencia, sino como una gratificación de que puede tener un trabajo y puede valerse por sí misma. Gabriela, se han ido multiplicando los casos, vos lo decías al principio, en la medida que va pasando el tiempo, y la restricción de acercamiento, sabemos todos que es una herramienta, pero por otro lado, y tomando en cuenta este crecimiento de los casos, en más de una oportunidad se ha dado que no se ha respetado ese acercamiento, y a veces uno piensa, es difícil de controlar porque tenés que tener un móvil policial en determinada cantidad de horas, ¿de eso ustedes hacen algún seguimiento o ya directamente eso queda a cargo de la Comisaría de la Mujer? En realidad está a cargo de la Comisaría de la Mujer, pero nosotros lo que tratamos de hacer es eso, es armar esas redes de contención. Que todo el mundo a los cuales ellas tengan confianza les digan que existe este perímetro de acercamiento, que la persona que vea a un agresor que se está acercando a la víctima que pueda llamar al 101 o al 911 para que el patrullero pueda acercarse al lugar y efectivamente ver que esa desobediencia se realizó, y si no, otra cosa que se puede hacer es denunciar la desobediencia. Todas las veces que un agresor no cumpla ese perímetro, hay que denunciar esa desobediencia para que eso quede en la causa. Sabemos que muchas veces es muy difícil estar todo el tiempo alerta a que las personas se acerquen a sus domicilios, porque lamentablemente los que estamos trabajando en esto sabemos que son más personas de las que nos imaginamos, las que tienen una restricción, pero bueno, eso es la importancia de las redes de apoyo y de contención y de que toda la sociedad pueda responsabilizarse por eso. Existe una corresponsabilidad en la sociedad para erradicar estas violencias. Cuando hablamos de violencia de género, bueno, también incorporamos al hombre. ¿Ha existido alguna denuncia de varones? En realidad la violencia de género se denomina violencia de género porque es una violencia que se da en la desigualdad, o sea que no entrarían los varones en violencia de género, eso sería violencia familiar, entraría en la otra parte de la ley, digamos. Existen denuncias de violencia familiar donde las mujeres ejercen violencia sobre los varones, pero específicamente la violencia de género es la violencia contra lo que se ha denominado el sexo como más débil, que en realidad no es así, pero bueno, todo este tiempo hemos quedado las mujeres, hasta ahora que vamos avanzando, hemos quedado como en un lugar de una debilidad, mujeres y también las disidencias. ¿Hay algún tipo de violencia que predomina en el distrito del cual ustedes están trabajando y reciben denuncias? Y las más frecuentes es la violencia física, la violencia psicológica y económica, esas son las tres violencias más frecuentes. A ver, hoy decía Miguel, digamos, lo importante y también lo remarcabas vos, que las mujeres se están animando, entre comillas, porque en realidad es un derecho que tienen de poder manifestarse y tienen el espacio donde hacerlo también y gente que puede accionar en consecuencia. Esta apertura de esta oficina de violencia de género, que es muy reciente, que es importante ese paso que se ha dado, ¿cuáles son los días que están atendiendo, los horarios o el número telefónico o de qué manera a través de las redes sociales también se pueden comunicar con ustedes? Bueno, nosotros actualmente estamos atendiendo los días viernes de 7 a 13 horas en una de las oficinas de acción social, en Moreno 11. También nos comunicamos por el mail que es generotorkins.gmail.com Teléfono actualmente no tenemos, porque como nos manejamos con la Comisaría de la Mujer por denuncias, generalmente se comunican con nosotros al momento de la denuncia, así que cuando tengamos algún teléfono, obviamente los vamos a difundir. Y bueno, y recibimos, todo el tiempo estamos abiertas, porque mis compañeras y yo trabajamos en otras oficinas, en mi caso estoy en el servicio local, que trabaja en conjunto con la oficina de violencia, porque trabajamos todas las violencias intrafamiliares, así que estamos todo el tiempo disponibles para que las personas que quieran hacer una consulta, llamar, ver lo que pueden hacer, se comuniquen con nosotros en cualquiera de las oficinas que estemos, y bueno, si bien no tenemos un asiento permanente en la oficina, estamos a disposición. Muy bien, Gabriela, gracias por el tiempo, y bueno, un paso más que se ha dado, entonces, lo que tiene que ver en materia de prevención, creo que también eso es importante, trabajar en prevención, en estas herramientas que se va dando a la comunidad, como la apertura de esta oficina de género, así que te agradecemos nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes, y aprovecho para saludar también a la Comisaría de la Mujer, que hoy es su quinto aniversario, así que vamos a compartir como el día de iniciación, y bueno, muchas gracias a todos, y por favor empecemos a comprometernos para poder erradicar estas violencias.